La protección solar es lo más importante cuando estamos en la playa con la familia y los amigos. Todos nuestros productos de sombra han pasado rigurosas pruebas y la mayoría lleva el sello de aprobación de la Skin Cancer Foundation. Para fijar correctamente su tienda de campaña, comience levantando y deslizando el pequeño poste metálico dentro del poste base. Asegúrese de enterrar el poste hasta donde se encuentra la marca roja. Abra la parte superior de la sombrilla y sujétela al soporte asegurándose de bloquear el seguro. Para obtener mayor estabilidad, agregue arena a los cuatro agujeros para ayudar a anclar la tienda de campaña. Si el paraguas abierto comienza a inclinarse, cierre inmediatamente la parte superior. Espere a que disminuya el viento y por seguridad vuelva a fijar la base. Ahora su sombrilla está bien asegurada y puede disfrutar su día en la playa. ¡Gracias!